Bueno, esta actividad consiste en ir construyendo el idioma a través de oraciones, que es el principio de adquisición del idioma. Ellos deben entender los comandos que se les dan, las instrucciones que se les dan en inglés y después construir la oración, obviamente, con previo entendimiento porque es la forma en que ellos aprenden. Los estudiantes pueden ir más allá de la actividad de la clase, formar y poder disfrutar de juegos enfocados hacia la práctica del inglés. La manera de evidenciar que los estudiantes realmente aprenden a través de los juegos y a través de este tipo de actividades es empezando por la motivación. Ellos están muy motivados cada vez que uno les propone este tipo de actividades. Nunca hay rechazo de parte de ellos, quieren hacerlo y ellos mismos dan testimonio de que es una manera muy lúdica de aprender vocabulario. ¡Suscríbete al canal!